EL EQUIPO DE PRENSA ME REGALÓ UN VIDEO, UNA COSA QUE HOY EN LA MADRUGADA, ESTOS MUCHACHOS, VENCIR, EL EQUIPO DE PRENSA ME REGALÓ UN VIDEO, UNA COSA QUE ELLOS INVENTARON. BUENO, CONFIESO QUE ME CONMOVIÓ LA BELLEZA DE ESTA OBRA AUDIOVISUAL, ESTE PEQUEÑO VIDEO QUE YO LE QUIERO REGALAR A VENEZUELA, ME LO REGALARON A MÍ, PERO ME PARECIÓ TAN HERMOSO, Y ME LLENÓ DE TANTOS RECUERDOS, DE ESTA VIDA DE 55 AÑOS, VIVIDA INTENSAMENTE, QUE YO LES QUIERO REGALAR ESTE VIDEO, Y TAMBIÉN LOS VOY A COMPARTIR CON USTEDES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. ¿CÓMO SE LLAMA ESTE VIDEO? NICOLÁS, DE NIÑO A ADOLLECENTE A PRESIDENTE. ADELANTE VIDEO. EXISTEN PERSONAS QUE QUEDAN GRABADAS EN NUESTRA MEMORIA. OLVIDARLAS ES IMPOSIBLE. DEJAN HUEYA Y SE GANAN UN PUESTO TAN IMPORTANTE EN NUESTRO CORAZÓN. VAMOS ACUMULANDO AFFECTOS DURANTE TODA NUESTRA VIDA, QUE ATESORAMOS Y GUARDAMOS EN UN LUGAR MUY ESPECIAL, EN EL CUAL NUNCA LAS VAMOS A OLVIDAR. A UNA VAMOS AQÍ QUIEREN SABER QUIÉN JUGABA A PELOTITA DE GOMA. SE TRATA DE UN NIÑO ASÍ COMO SER, UN CARAQUEÑITO DE 8 AÑOS. VIVÍA EN UN APARTAMENTO PEQUEÑITO DE DOS HABITACIONES, CON SU PAPÁ, SU MAMÁ Y SUS TRES HERMANOS. AQUÍ MISMO, EN LOS CHAGUARAMOS, ESTE MUCHACHITO ESTUDIABA EN EL COLEGIO SAN PEDRO, CERCIDICA DE SU CASA. CON DECIRLE QUE SOLAMENTE TENÍA QUE ATRAVESAR LA CALLE PARA LLEGAR A SU ESCUELA. ERA UN MUCHACHITO MUY CONVERSADOR. SU PAPÁ Y SU MAMÁ SE IBAN CADA DOMINGO A LA IGLESIA SAN PEDRO. PERO NUESTRO AMIGO, LE ENCANTABA IRSE A JUGAR CON SUS AMIGOS MÁS ÍNTIMOS, SUS CORUÑAS. AHORA SÍ, PACO, CUÑA A ÉRIC, LO VAMOS A RETORNAR. SERGIO GUERRERO, PACO GUERRA, EL PERUFA, VICTOR RODRIGUEZ Y TAMBIÉN ESTABAN AGDEL Y ÉRIC. LE ENCANTABA JUGAR. SE ARMABA EL TRIANGLO, PAPA GALLOS. LE ENCANTABA VOLAR PAPA GALLOS. ERAN TAN TARDIESOS QUE SE IBAN AL CALLEJÓN QUE AL LADO DEL COLEGIO SAN PEDRO A CORTAR LAS VERADAS. ERAN FELIZES A SU MODO. YO SIEMPRE RECUERDO QUE EN EL BALCÓN ME ASOMABA A VER EL ÁVILA, HOY GUERRA REPANO. Y YO SENTÍA UNA EMOCÓN. PORQUE YO ME IMAGINABA A BOLÍVAR A CABALLO LLEGANDO A CARACAS COMO LIBERTADOR. Y MI MENTE DE UN NIÑO DE 7, 8, 9 AÑOS, SIEMPRE AL SENTARME EN ESE BALCÓN ERA RECREARME CON BOLÍVAR. Y SE FUE HACIENDO HOMBRE ESTE JUGADOR DE PELOTITA DE GOMA. UN DÍA LE DIJO A SU AMIGO EL ZURDO, ME VOY A VIVIR LA REVOLUCIÓN. LA CARA DE SU AMIGO SE DESDIBUJÓ. ENTONCES ENTENDIÓ QUE IBA EN SERIO, QUE SU VIDA ERA PARA LA JUSTICIA, PARA LA PAZ. LONQUISPENCERS. QUÉ PEÑOS DE CREADO A ¿Dónde está ese niño ahora? Ese niño, ese jugador de pelotita de goma, es actualmente el presidente de mi país. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón, con el hombro del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con su liderazgo al frente de la presidencia de la república, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. El ciudadano número uno de esta nación, el presidente de la paz. Presidente de la paz, fuerte y noble caballero, audaz, honesto, sincero, es mi hermano Nicolás, atacado el que más por la cierpe indescriptible, pero el amor invencible que como niños te damos, tu voluntad agrandamos, te hacemos indestructible. Presidente, gracias por llevar las riendas de nuestra amada Venezuela, por permitir el desarrollo de las niñez, juventud venezolana. Por eso hoy queremos desearte un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, presidente!